Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando. Dios manda su mensaje de amor. Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más radiante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, mi cordial saludo para todos en este día. Gracias por invitarme a compartir esta celebración eucarística en el día en el cual nuestra Iglesia contempla a nuestra Reina del Cielo, en aquella vocación de Nuestra Señora de Fátima. Mi saludo a todos los que se unen en las redes sociales y se vinculan desde los distintos países que conforman este grupo, Colombia, Argentina, Cuba, Perú, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Panamá. Amén, vivir esta experiencia es unir nuestra fe desde distintos lugares de la tierra. Dios nos ha puesto en esta tierra y todos somos hermanos, estemos donde estemos. Por eso los invito a que compartamos con mucha fe, entrega al Señor esta santa eucaristía al comienzo de este día maravilloso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a orar, teniendo presente el mes que estamos viviendo, el mes de María. María, que bien tener a María como nuestra madre. Ayer alguien me decía, muchas veces yo dudo de María Santísima. Y le dije yo, ¿acaso dudas de tu propia madre? Nosotros nacimos de una madre, que también la recordamos en este día a todas las madres. Y oramos por todas para que a ejemplo de María Santísima, que ha sido fiel al Señor, también como madres, sigan al Señor, y puedan decir como María, aquí está tu servidora. Oramos también dando gracias a Dios por el cuarto aniversario de Canta Canta Catequista, cuyo propósito es evangelizar a través del arte. Las lecturas también hoy nos hablarán de ese sentido, de la evangelización. Los encomendamos a todos ustedes en las manos de Dios. También oramos por el eterno descanso de la maestra Marieta Sáchica Forero, fallecida el 19 de abril, quien era directora de coral de Canta Canta Catequista. Ahora ella no canta para nosotros aquí en la tierra, tal vez ahora canta en el cielo, junto con todos los ángeles, alabando, glorificando a Dios nuestro Señor. Esa también es nuestra meta, poder llegar a la santidad. Que Nuestra Señora, la Reina del Cielo, en su invocación de Fátima, nos ayude a vivir este encuentro con el Señor Jesús. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todo Poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos Te pedimos Señor Que nosotros tus siervos Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión de la Santísima Virgen María En su evocación de Fátima Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos siempre las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo reine en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Ahora muy atentos al mensaje de la Palabra de Dios Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo Hijo de un griego y de una judía cristiana Los hermanos de Listra y de Iconio Daban buenos informes de él Pablo quiso llevárselo y lo circuncidó Por consideración a los judíos de la región Pues todos sabían que su padre era pagano Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles Y presbíteros de Jerusalén Para que las observasen Las iglesias se robustecían en la fe Y crecían en número de día en día Como el Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra En la provincia de Asia Atravesaron Frigia y Galicia Al llegar a la frontera de Misia Intentaron entrar en Bitinia Pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió Entonces dejaron Misia a un lado Y bajaron a Troas Aquella noche Pablo tuvo una visión Un macedonio le rogaba Ven a Macedonia y ayúdanos Apenas tuvo la visión Inmediatamente tratamos de salir para Macedonia Seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio Palabra de Dios Salmo Aclama al Señor tierra entera Oh Aleluya Aclama al Señor tierra entera Oh Aleluya Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entra en su presencia con vítores Aclama al Señor tierra entera Aclama al Señor tierra entera Aleluya Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Aclama al Señor tierra entera Aleluya El Señor es bueno El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Aclama al Señor Aclama al Señor tierra entera Aleluya Aleluya Aclama al Señor 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 Por las flores del camino Aclama al Señor Por el rezo de las madres Aclama al Señor Por la sonrisa del niño Aclama al Señor Por la gente que se quiere Por el agua de los ríos Por la libertad del hombre Por tu hermano Y por el mío Aleluya 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 El Señor El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo os odia Sabed que me ha odiado a mí Antes que a vosotros Si fuerais del mundo El mundo os amaría Como cosa suya Pero como no soy del mundo Sino que yo os he escogido Sacándolos del mundo Por eso el mundo os odia Recordad lo que os dije No es el siervo Más que su amo Si a mí me han perseguido También a vosotros Os perseguirán Si han guardado mi palabra También guardarán la vuestra Y todo eso Lo harán con vosotros A causa de mi nombre Porque no conocen Al que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el contexto Celebrativo de este mes Dedicado a honrar En nombre de María Santísima Hoy la Iglesia celebra Esta fiesta Esta memoria En la vocación De Nuestra Señora de Fátima Es un gozo Es una alegría Poder compartir Al inicio de este día Esta Eucaristía Y con esta Intención De recordar A nuestra Reina del Cielo Y saber Que ella es Nuestra Madre Aquella mujer Que le dijo Siento al Señor Y se necesita En la vida De la Iglesia Misioneros Que proclamen El nombre de Dios Y también Que lleven A amar María Santísima Al inicio Les decía Una persona En el día de ayer Me dijo Yo dudo De María Santísima Le dije ¿Acaso dudas También De tu propia Madre Que te dio La vida? Imposible Si estás acá Si existes Si vives Es porque Alguien te dio La vida Si estamos acá Y honramos El nombre de María Es porque Ella nos trajo Al Salvador del Mundo Y todos nosotros Simplemente Es reconocer Esa grandeza De María Nuestra Madre En las lecturas Que hemos escuchado En el día de hoy Jesús nos habla De amor Y de odio Ayer también Se nos hablaba Del aspecto Del amor Y nosotros sabemos Que el amor Es lo que une Y lo que divide Se llama Odio Quienes aman A Dios Se aferran A Él Quienes aman A María Santísima Igualmente Porque por la gracia Del bautismo Dios mismo Ha escrito En nuestro corazón Aquel gran deseo De seguirle Y seguir a Dios Significa Tener esperanza De poder conseguir El reino De los cielos Allí donde Nuestra fe También Proclama Y dice Que María Subió al cielo En cuerpo Y alma Y que Todos los ángeles Contemplan La gloria De Dios María Santísima Es motivo De esperanza Porque ella Cumpliendo la voluntad De Dios Nos ha enseñado A seguir El camino De Dios El camino Verdadero A seguir Incluso Aquel Al que es El mismo Camino Y decir Al mismo Señor Jesús Y nos Y nos Enseña Cómo Debe ser Cuando Ella proclama Y dice Aquí está Tu servidora Señor Aquí está Tu esclava Quienes son Los que Siguen A María Santísima Y a Dios Los que Aceptan Ser esclavos De ella Esclavos En el sentido De seguir Seguir El camino De salvación Nosotros Como decía El salmista Somos llamados A predicar El evangelio Y a aclamar Al Señor En toda la tierra Es cierto El amor A Dios Nos lleva A proclamar Su nombre Ayer Jesús En el evangelio También decía Ya No los llamo Siervos Sino amigos La invitación Es para que Ustedes y yo Seamos de verdad Amigos de Dios Un amigo Habla bien De su amigo En cambio El enemigo Habla mal De la otra persona Nosotros somos Amigos de Dios Es decir Que somos llamados A hablar siempre Bien De Dios Nuestro Señor Por lo tanto ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy Estamos acá Compartiendo Esta santa eucaristía Y si se vive La experiencia De canta Canta Catequista Son Los primeros En ser amigos De verdad De Dios Proclamando El evangelio Puede que en el mundo También se encuentren Con dificultades Con aquello Que es el odio Tanto que Jesús dice A ustedes A ustedes Los odiarán ¿Por qué? Porque no son del mundo Es decir Que el que sigue a Dios El que sigue a Mera Santísima Es alguien diferente Y de hecho Al ser diferente Debe causar impacto Ante los demás Ese impacto Que ojalá sea Qué lindo Miren Cómo se aman Así aparece En Hechos de los Apóstoles Miren Cómo se aman Este grupo Canta Canta Catequista Debe ser ese grupo Que expresa Ese sentido Del amor A Dios Miren Cómo se aman Porque llevan En su corazón Al Señor Jesús A la Reina del Cielo A ustedes Los odiarán ¿Por qué? Porque no son del mundo Luego dice Si fueran del mundo El mundo los amaría En otras palabras Es como si estuviera diciendo Si ustedes fueran Del mundo de la borrachera Del mundo de los vicios Del licor De la perdición El mundo los amaría Y dirían Ah con este Si vale la pena vivir Con este Si vale la pena estar Y compartir Pero Solo les digo Nunca se hagan Al lado del mundo El mundo lo único Que hace es Alejarnos de Dios Y alejarnos de Dios Significa Perder las gracias Las bendiciones más lindas Que vienen del cielo El mundo El mundo no nos permite Reconocer la grandeza De Dios En nuestra vida Quizá el mundo Puede hacer muchos elogios Pero Estarías perdiendo La gracia del cielo Y hoy no somos llamados A perder la gracia del cielo Sino A aprovechar la gracia De Dios A aprovechar a María Santísima Porque Bien dicen María es como un imán Que atrae Ella nos atrae Y en su experiencia Que ustedes Llevan y comparten Sentirán que María Los atrae Hacia Jesús De ahí la frasecita Que dice A Jesús vamos Por María A Jesús nos vamos acercando Es a través De María Santísima Porque ¿A dónde acuden los hijos? En primer lugar Siempre Acudirán A donde está mamá Siempre Porque ha sido Aquella que Le ha dado la vida Pues nosotros También recurrimos Siempre María Santísima Porque sabemos Que nos ha dado Al autor de la vida Y al autor De nuestra salvación No dejemos Que el mundo Nos atrape Ya que estamos En este camino De Dios Sigamos el camino De Dios Tendremos dificultades Si Nos señalarán Pero No importa Que en este mundo Nos señalen Miren el rezandero Miren la rezandera Miren Plano de tal Y eso que dicen Y eso que dicen Que es muy creyente Bueno Lo más importante Es tener nuestra conciencia Delante de Dios Libre de cualquier circunstancia De cualquier pecado Que María Santísima Nuestra Reina del Cielo Ella A quien invocamos Como Nuestra Señora De Fátima Y a quien Contemplamos Ya hace 106 años De su aparición En Fátima Ella nos ayude Para que en este proyecto De canta canta Catequista Se vaya Proclamando El nombre No solo de ella Sino también De su Hijo Jesús María Habló muy bien De su Hijo Haced lo que Él los mande Nosotros también Somos llamados A decirle A nuestros hermanos Hagan Lo que Jesús Nos pide Lo que el Señor Nos manda No hagamos Cosas diferentes Que nos aparten De Dios Hagamos cosas bellas Que nos acerquen A Dios Con Jesús Y con María Podremos llegar A la gloria celestial Amén Vamos ahora Para agregar Nuestras oraciones Al Dios Del cielo Acá una de las invocaciones Vamos a decir Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Señor Te pedimos hoy Por toda la iglesia Por todos los bautizados Que contemplamos El nombre De María Santísima Para que a través De ella Nos acerquemos A Jesucristo Como Salvador Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros También encomendamos Nuestro gobierno Que sea un gobierno Como los gobiernos De todos los países Por quien también Invocamos El nombre de Dios Que sean gobiernos Estables Gobiernos que trabajan De verdad Buscando la paz El progreso El progreso El bienestar El desarrollo De todos nuestros pueblos Caminando Junto a Dios Nuestro Señor Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros También imploramos En nuestra oración La salud De todos los enfermos Del mundo Especialmente Aquellos a quienes Ustedes conocen Sus amigos Sus familiares Para que El Dios del cielo Les conceda La gracia De la salud Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Oremos también Por todos nosotros Por todo Este equipo De Canta Canta Catequista Para que En medio De las dificultades Del mundo Nunca dejen De proclamar El nombre de Dios Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Oremos también Por todos los Misioneros Del mundo entero Para que En su corazón Llevando a Dios Lo puedan anunciar A aquellos Especialmente Que aún no lo conocen Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Oremos para que María Santísima La Reina del cielo Ayude a suscitar Corazones En el mundo Que quieran Evangelizar Que quieran Anunciar El nombre De su Hijo Jesucristo Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Seguramente Ustedes también Tienen Muchas cosas Ahí en su corazón Que decirle a Dios Un momentico De oración Eleven Sus corazones A Dios Dejemos Dejemos un momentico De silencio Para que cada uno Pueda conectar Su corazón Con Dios Expresarle Acciones de gracias Expresar alguna solicitud Alguna petición Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Moramos también Por el eterno descanso De la maestra Marieta Sáchica Forero Para que el Señor La acoja Por siempre En su reino glorioso Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Padre del cielo Acoge estas plegarias Que hoy con amor Te dirigimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús Aquí presente En forma real Hoy quiero Pedirte un poco más De fe Y de humildad Quisiera Poder ser digna De compartir Contigo El milagro más Grande de amor Milagro De amor tan infinito En que tu mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mi Milagro De amor tan infinito En que tu mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mi Hoy vengo Lleno de alegría A recibirte En esta Eucaristía Te doy Te doy Gracias Por invitarme A tu mesa Porque aunque no soy Digno Visitas Tú Mi Alma Milagro De amor Tan infinito En que tu mi Dios Te olvidas De tu gloria De tu gloria Y de tu majestad Por mi Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todo Doidoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia El amor Y la gracia De tu hijo Hecho hombre Por nosotros Sea nuestro Socorro Señor Y el que al nacer De la virgen No menoscabó La integridad De su madre Sino que la santificó Nos libre Del peso De nuestros pecados Y nos vuelva Así aceptables Como ofrenda Agradable A tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Que es Todopoderoso Y Eterno Y alabarte Debidamente En esta celebración En honor A la Santísima Virgen María Ella al aceptar Tu palabra Con limpio corazón Mereció concebirla En su seno virginal Y al dar a luz A su hijo Preparó el nacimiento De la iglesia Ella al recibir Junto a la cruz El testamento De tu amor divino Tomó como hijos A todos los hombres Nacidos A la vida Sobrenatural Por la muerte De Cristo Ella En la espera Pentecostal Del Espíritu Al unir sus oraciones A las de los discípulos Se convirtió En el modelo De la iglesia Suplicante Desde su asunción A los cielos Acompaña Con amor materno A la iglesia Peregrina Y protege Sus pasos Hacia la patria celeste Hasta la venida Gloriosa Del Señor Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Señor de gloria y majestad Toda la tierra Está llena de ti Osana 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 Bendito es el Señor Bendito aquel que viene En nombre del Señor Osana Bendito es nuestro Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia Él lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebé Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos Tu resurrección Venza en el Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu divina presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con el Sobispo Julio Hernando Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Especialmente De Marieta Sáchica Forero Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente Y la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedanos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dijo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vayas y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Con tu espíritu En el espíritu De Cristo resucitado Dense fraternalmente El saludo De la paz Oh Cordero de Dios Que te involaste Por nuestros pecados Danos la paz Este es el correo de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados A la cena del Señor 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 no soy digno De que entrese en mi casa Pero una palabra tuya Basta nada para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Señor no soy cognizante Dio Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bancado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sacia Y sana mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reventer Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él entregó Para que todo aquel Que crea en él No muera más tenga Vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bancado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bancado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Oremos Al recibir estos sacramentos Señor Imploramos De tu misericordia Que cuanto nos gozamos En la festividad De María Siempre Virgen Nos entreguemos Como ella Al servicio Del plan de salvación Para todos los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias a todos Por estar pendientes Compartir esta santa eucaristía Que cuando ustedes Comparten una celebración Virtualmente De verdad dediquen el tiempo Como si estuviesen presentes Aquí junto al altar Es un tiempo también valioso Claro está Nunca vayan a olvidar Que una eucaristía Virtual No se puede recibir A Jesús sacramentado Como tal Pero si pueden hacer Su comunión espiritual Estando en casa Decir Señor Hoy o en este momento No te puedo recibir Sacramentalmente Pero Señor Tú sabes Que mi corazón Es para ti Que te amo Que te amo Con todas mis fuerzas Esto también Para decirle En ocasiones Hay personas Con quebrantos de salud No dejen de hacer Su comunión espiritual En la medida Que puedan Sí Acercarse A una parroquia Para comulgar Y recibir a Jesús Dignamente En su corazón Agradeciéndoles A todos Por su participación Y su presencia Quienes están acá Les imparto La bendición Luego del canto A María Santísima Viene un momento De consagración Y una aclamación De un poema Luego también Habrán otros cantos Que nos ayudan A enaltecer El nombre De María Santísima El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Cantamos María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte Mi fe Y por hijo Me adoptó A veces Cuando Me pongo A rezar En mis pensamientos Vuelvo a soñar Y con sentimiento Empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen A quien Dios Padre Eligió Por madre Del Hijo Santo De Dios María Con voz Tan dulce Al amor María De mi Señor Ave María Ave María Ave María Madre De Dios Vamos a realizar ahora La consagración De los artistas A María Santísima En este día Tan especial Eleven sus corazones Y nosotros que estamos Sacando esa mirada Hacia esta imagen Que contemplamos A nuestra Reina Del Cielo Consagración A Nuestra Señora El Rosario De Fátima De todos los De todos los Artistas De Colombia De América Latina Y del mundo Bienaventurada Madre Santísima Nuestra Señora El Rosario De Fátima Hoy 13 de Mayo Del 2023 En el que Se cumplen 106 años De tu primera Aparición En Cobadiría Te celebramos Y consagramos Como Madre Celestial Y protectora A todos Los artistas De Colombia América Latina Y del mundo Entero Bendícelos Bendícelos Y protégelos Por ser Por ser los Artistas Que como hoy Y en el ayer Han prolongado La gran obra Maestra De nuestro Creador Dios y Padre Nuestra iglesia Los necesita La humanidad Entera Los aclama Te pedimos Señora De Fátima Que no permitas Que se rompa Esa alianza Fecunda Entre Dios Padre Por mediación De su Hico Y que no cierre En su Espíritu Al soplo Del Espíritu Santo Para que Sus talentos Estén siempre Al servicio De la verdad Divina Custodia Y protectora Madre de Fátima Danos la gracia Por tu intercesión Porque hoy Podemos cumplir Y celebrar El cuarto Aniversario De Canta Canta Catequista Grupo fiel De artistas Prendados De la belleza Que con sus manos Voces Poesía Música Teatro Danza Arquitectura Cine Evangelizan A través del arte Y han devuelto La esperanza A la humanidad Guíalos Por el camino De la santidad Reaviva Y alimenta La fe Congrégalos En tu amor Bajo tu protección Y entrega A tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Derrama Señor Tu gracia En nuestros corazones Para que quienes Hemos conocido Por el anuncio El ángel El misterio Y la encarnación De tu Hijo Por los méritos De su pasión y muerte Alcancemos La gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén